El otoño cultural de Pozo Blanco tendrá nombres como Mercé o Concha Velasco en el silo. El jinete Juan Francisco Fernández Muñoz ha sido nombrado embajador de Pozo Blanco. El paro vuelve a subir en Córdoba en el mes de agosto. Arranca la Liga en Fútbol con victorias para el Club Deportivo Pozo Blanco y el Pozo Albense Femenino. Señora Segar, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el lunes 4 de septiembre. Pues esta pasada semana tuvimos la última actuación de la temporada de verano en lo que se refiere a espectáculos culturales, el espectáculo Opart en el Paseo Marco Redondo. Y ya hoy se nos anuncia la temporada de otoño, teatro, música, teatro y música juntos, tanto en forma de musicales como de ópera. Una programación con algunos nombres bastante habituales por esta zona y algunos nombres con mayúsculas. Buenos días, vamos a presentar la programación para este otoño, casi invierno, en el Teatro del Silo. Es una programación muy variada en la que llevamos trabajando ya desde antes de verano y que ya hemos conseguido configurar y creo que ha quedado una programación bastante interesante. Va a haber desde música, circo, teatro, pasando por danza. Vamos a empezar, como viene siendo tradicional, esta programación con el pregón de feria, que como todos sabéis este año es a cargo de don Joaquín Domínguez y que, bueno, es un acto institucional que abre la puerta a nuestras fiestas y que, bueno, pues con Joaquín Domínguez podemos imaginar que por allí pasará lo más granado de la cultura local. Eso será el día 16 de septiembre a las ocho y media de la tarde, entrada libre hasta completar el aforo. Al día siguiente, bueno, al día siguiente ya en feria, el miércoles, viene siendo tradicional que actúe un grupo local y en este caso, bueno, pues se va a estrenar la Trastienda Teatro, que aunque no son nuevos en el teatro del Silo, ya se lo conocen porque vienen de la Escuela Municipal de Teatro. Van a actuar por primera vez bajo ese nombre de la Trastienda, que es la asociación que ha surgido de los alumnos que han ido saliendo de esa Escuela Municipal de Teatro. Nos van a representar una obra de teatro que se llama El muerto más disputado y otras farsas, que estará compuesto por cinco farsas y que, desde luego, bueno, pues le deseamos que tengan mucha suerte en esta nueva etapa teatral que van a tener. Esto será el miércoles 20 en el Teatro Silo a las nueve y media y las entradas serán a cinco euros. Al día siguiente, el jueves, tendremos un espectáculo, bueno, pues pensando en el público más familiar, que será el Gran Circo Fele, con el espectáculo El Tren. Es un circo muy especial porque es uno de los primeros circos sin animales que hubo en España, son de origen valenciano y, bueno, pues están reconocidos como Premio Nacional de Circo o Premio Max de la Arte Escénica, dentro del reconocimiento del panorama español. Las entradas serán para niños a ocho euros y quince para adultos y vienen dentro del programa de platea. El viernes tendremos una gran obra de teatro, el viernes de feria, el 22 de septiembre a las nueve y media, con entrada a 15, 20, 25 euros, pues que será La Cantante Calva. Es una obra que ha reconocido, bueno, que viene de estar representada en muchos meses en Madrid, que ha empezado su gira con unas críticas, la verdad, que muy buenas. La obra de La Cantante Calva está interpretada por Fernando Tejero, Adriana Ozores, Javier Pereira, Elena Lanza, Carmen Ruiz o Joaquín Climén, entre otros. Como veis, un plantel de artistas muy bueno. Y es una obra de tintes surrealistas con un puntito de humor inglés que, bueno, interpretado por estos magníficos actores, estamos seguros que será un éxito. Viene dentro también del circuito de platea. El sábado de feria, como viene siendo tradicional, una gran actuación musical para todos los públicos, pensando en, bueno, pues en el ambiente festivo de la feria, este año será José Mercé con el espectáculo Mercé Sinfónico, con la orquesta Party Tour Philharmonic, compuesta por jóvenes de todo el mundo. Será el 23 de septiembre a las 10 en el Teatro El Silo, con entradas a 22, 25 y 30 euros. Una vez que pase feria, el día 29 de septiembre, el teatro se abrirá las puertas, pues, para recibir probablemente a una de las actrices más importantes de España. solo ella estará sobre el escenario con un monólogo muy especial. Y hablamos de Concha Velasco interpretando a Reina Juana. Esta actriz única sobre el escenario, interpretando, pues, probablemente a uno de los personajes más conmovedores de la historia, pues, tiene el respaldo de la crítica como una de las obras más magistrales que ahora mismo se pueden ver en el Teatro Español. Bueno, pues, la entrada será a 12, 15 y 20 euros. A la semana siguiente, el 7 de octubre, tendremos un espectáculo, él lo define como trágico media rock, que es interpretada por Aleo Doherzi y el espectáculo El Amor a Espaná. Es un espectáculo interactivo de este reconocido y polifacético humorista con la entrada a 10 euros dentro del programa Enrédate. Y que, bueno, pues, es un artista que donde va suele, en todas sus versiones, como monologuista, como músico, bueno, pues, en este combina esas dos versiones y que, desde luego, no dejen diferente a nadie. El 21 de octubre, una obra familiar, que será el musical de Cenicienta, de la compañía murciana, CM Danza y Arena Teatro, se juntan, pues, para hacer este espectáculo, acercar al público familiar un espectáculo del ballet clásico español, inspirado en piezas, pues, de grandísimos músicos para interpretar la Cenicienta. Viene dentro del programa Platea. El 27 de octubre, una semana después, como viene, habrá otro musical, pero en este caso pensando más en público adulto, será la ópera. Desde, bueno, desde 2015 intentamos todos los años, para esta fecha, traer una ópera. En este caso será el Barbero de Sevilla, de Rossini, una obra que se interpretó por primera vez en 1816 y que sigue todavía siendo una de las óperas más representadas. Y, además, bueno, pues, aquí tiene especial valor, porque, además, es una de las obras que mejor y más reconocidas de las que interpretó Marco Redondo. Será el 27 de octubre, a las ocho y media, y los precios serán de 22, 25 y 30 euros. El día 3 de noviembre, en el Teatro El Silo, estará, a las nueve y media, estará distancia a siete minutos de Ticina. Ticina es una de las compañías, una compañía independiente que surgió hace unos 18 años y que han conseguido crear un estilo propio que dentro del mundo del teatro se viene llamando el sello Ticina, porque es muy... Tizania, perdón, porque es muy reconocible. Además, esta obra, que lleva varias programaciones, viendo si la programábamos o no, viene avalada por la crítica y el gran número de representaciones que ha tenido en Andalucía. Entonces, hemos considerado que era bueno traerla, que el público de Pozo Blanco también viera esta obra. Las entradas serán a cinco euros. El día 4 de noviembre, un día después, tendremos el concurso nacional de Coplas. Con entrada libre, el concurso nacional de Coplas, que se celebra este año en la provincia de Córdoba, que está producido y patrocinado por la Diputación, pasará aquí la semifinal. Todavía evidentemente no conocemos los artistas dentro de este concurso. La gran final será en el Gran Teatro, así que la semifinal pasarán por aquí artistas del mundo de la copla, de toda España, y que se prevé que nos visite gran cantidad de público, sobre todo de fuera, acompañando a estos artistas. El día 10 de noviembre, como ya muchos ya sabéis, porque el artista sí lo anunció, a las 9 estará Robe, con dentro de la gira Bienvenido al Temporal, en ese recta final de gira, pasará por Pozo Blanco, Sevilla, Barcelona, Madrid, entre otras localidades. Es dentro de la gira de teatros que está haciendo el artista, el que fuera fundador de Extremo Duro, pues en su gira en solitario nos presentará ese disco. Las entradas serán a 25 y 30 euros. El día 18 de noviembre, uno de los grupos que yo creo que desde que estoy en la concejalía más han solicitado el público, porque cada vez que vienen en candila al público de Pozo Blanco, creo que es la tercera vez o así que vienen, pero desde luego cada vez que vienen me dicen por allí que sí que es la tercera. Lo tienen muy bien controlado. La Canalla, con el espectáculo Amor en crisis, el grupo de jazz de La Canalla, que va a presentar ese nuevo disco que habla precisamente de retratos de amor en plena crisis y no solo económica. Es un grupo que se formó en Barcelona en 2009 por músicos exiliados y que hoy día está recorriendo todo el panorama nacional e internacional cosechando muchísimos éxitos. Pues será el 18 de noviembre, la Casa del Pozo Viejo, a las 10 con precios de 10 euros. El día 24 de noviembre, a las 9 y media, celebraremos Santa Cecilia y este año de una manera muy especial porque la Banda Sinfónica Municipal se va a unir a la Peña Marco Redondo para hacer un espectáculo conjunto que yo creo que desde luego debe ser digno de ver porque son dos de las agrupaciones musicales más simbólicas de nuestra ciudad que se unan para hacer un espectáculo conjunto. Es para alabarle el gusto y para que todos lo disfrutemos. Ya vamos terminando. Para el 2 de diciembre, en el teatro estará Muj de Marie de Jong. Es una de las compañías españolas más reconocidas con un espectáculo que ha girado por todo el mundo. Es una obra... La compañía Marie de Jong se caracteriza por ser teatro totalmente gesticular, gestual, sin diálogo alguno. Algunos dicen que es teatro infantil para adultos y otros que es teatro adulto para niños. Depende cómo se vea. El caso es que es para todas las familias que hace disfrutar a uno y a otro. Como decía, una de las compañías referentes es un premio Max 2017, el mejor espectáculo infantil, premio FETEN 2016, el mejor espectáculo, y premio Ercila 2015, el mejor producción vasca. Además, es un espectáculo especialmente recomendado por la Red Española de Teatro. Y terminamos el 7 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro El Silo. Con entrada a 10 y 15 euros vamos a tener a Marlango dentro de su gira de El Icatese, presentando su último disco, El Porvenir. ¿Qué decir de Marlango? Pues está liderado por una de las actrices españolas que lleva más de décadas y media haciendo grandísimas películas. Y también, bueno, alguna serie de televisión. Leonor Wadley, acompañada de Alejandro Pelayo, lleva al frente de este grupo Marlango, que ya tiene 11 años, y que nos va a presentar ese disco, El Porvenir, que es un disco que han hecho con la colaboración de grandes artistas como Fito, Pae o Búmburi. Y, bueno, pues esa es la programación. Además, este año en el libreto hemos incluido la programación de Abecedaria, que es esa programación especial para niños, que, bueno, para niños y no tan niños, tanto para colegios como para institutos. Es una programación que se hace concertada directamente en la Junta de Andalucía, lo concerta directamente con los centros y que viene trayendo, pues, obras de excelente calidad y que este año, bueno, pues que todo el mundo pueda conocer esos espectáculos que no son abiertos al gran público, pero que hacen que acercan al público infantil al teatro de silo. Y recordar que este año, pues, será la primera programación completa que se podrá adquirir por internet y que entradas, pues, a partir de este mismo miércoles a las 12, a la misma vez que se abran las taquillas, se pondrán a la venta todos los espectáculos para adquirir las entradas. Y si hay alguna pregunta, yo por mí he acabado. Pues vámonos. El jinete pozalmense Juan Francisco Fernández Muñoz se incorpora a la lista de embajadores del municipio. El reconocimiento se le hizo durante el espectáculo ecuestre que tuvo lugar el pasado viernes. En primer lugar, buenas noches a todos los asistentes, a todos los campos de Imbaca, que es un espectáculo, la verdad, que es digno de un pueblo nuevo a Porto Blanco y desde el coste de Gollana. Hoy nos trae aquí el agradecer tu presencia, el tener el orgullo de tener un paisano de Porto Blanco que lleve el nombre de Porto Blanco por todo el mundo como así lo ha llevado. Hoy tendremos reconocer no solo el ayuntamiento como institución, sino todos los vecinos de Porto Blanco, todos los vecinos de la comarca. Que ojalá le sirva de ejemplo a estos chavales que han salido de la escuela, a este chaval que no ha deslumbrado como yo lo conozco como Tacho, que siga el ejemplo tuyo. Y bueno, simplemente nombrar a este embajador de la marca Porto Blanco para que allá donde estés lleves tu pueblo en el corazón y te sientas orgulloso de quién eres, de dónde vienes y de esa familia tan relacionada con el mundo del caballo que tú siempre has sido. Así que vamos a darte una placa para que te la lleves de recuerdo y luego ya te daremos tu regalito para que lo pases por todo el mundo. Muchas gracias. El Aja entrega a San Francisco Fernández que va a ser embajador de la marca Porto Blanco. Ahí está, embajador de la marca Porto Blanco. Juan Francisco viene de una familia vinculada al mundo del caballo, siendo su padre rejoneador. Ha sido cuatro veces campeón de España de Doma Clásica, dos veces clasificado en el Campeonato del Mundo de Verden, en Alemania. Su caballo de raza Oldenburgo, con nueve años, está catalogado como uno de los mejores de España en la categoría más alta de Doma Clásica en el CUR Gran Premio. Enero y Agosto son dos meses tradicionalmente malos para el empleo. En un caso acaba la campaña de Navidad, en el otro acaba la campaña de verano. Y este mes de Agosto no ha sido ciertamente una excepción. El número de demandantes de empleo no ocupado ha ascendido en los pedroches a 6.322, o sea, 208 personas más respecto a junio de 2017. La tendencia de ascenso es común en la gran mayoría de municipios de la comarca. Los únicos que no pierden trabajadores son Cardeña, El Guijo, Santa Eufemia, Villanueva del Duque y Villaralto. En Córdoba vuelve a asumir por segundo mes consecutivo 2.482 desempleados más y ya son 78.128. La subida porcentual, por cierto, en la Malta de Andalucía y de las Maltas de España, solo la supera Huesca. El paro ha subido también en España y en Andalucía. En Córdoba el paro ha subido en todos los sectores, excepto agricultura, donde hay 174 menos. Destaca el incremento registrado en servicios, 1.782. Y también hay más demandantes en construcción, 329. 329. Industria, 313. Colectivo sin empleo anterior, 235. En Andalucía ha subido en el mes de agosto 17.094 personas. Estamos peor que en julio, pero mejor que hace un año. El paro ha descendido en Andalucía en términos interanuales en 71.057 personas. Con estas cifras, Andalucía lidera la caída del paro a nivel nacional en modo interanual, pero también en la primera comunidad en su vida absoluta de desempleados, en términos mensuales. A nivel nacional, el número de parados registrados en la Oficina de los Servicios Públicos de Empleo subió en agosto en 46.400 personas en relación con el mes anterior, lo que acaba con una sucesión de seis meses consecutivos a la baja. Agosto es tradicionalmente un mal mes para el empleo, como hemos dicho. En todos los meses de agosto, desde 2001, ha aumentado el paro registrado, salvo en 2013, cuando se redujo en 31 personas. Hablábamos al principio del informativo de ese nombramiento. De Juan Francisco Fernández, como embajador de Pozo Blanco 100%. El espectáculo ecuestre dio para mucho más, como podrán ustedes comprobar, tras nuestra información deportiva, donde se lo ofreceremos. En el mismo se leyó un manifiesto por parte del Club Quípico. Rompe el silencio del coche, unos pantas marimeños, el trucil de una candela y unos relicios de coche. Buenas noches. Por segundo año consecutivo, nos encontramos en este marco incomparable para el mundo del caballo, que es nuestro coche de los llores. Este espectáculo ecuestre ha sido preparado por el club Quípico de Pozo Blanco, por la colaboración inestimable del excelentísimo Ayuntamiento y entregándose parte de la reconoción de la entrada a la Asociación Española contra el Cáncer, con sede de Pozo Blanco. En primer lugar, y a través de esta línea, la directiva del club Quípico quiere agradecer la colaboración desinteresada de todos y cada uno de los participantes, de Ginete, Amazona, Cochero y la Calla, Mazos de Cuadra, Escuela Municipal de Quitación de Pozo Blanco, con su profesor y alumno, y de manera muy especial, a Anastasio López, que ha trabajado de manera aduba e incondicional para que hoy podamos estar todos aquí, disfrutando de esta maestra exhibición en la mayoría de sus modalidades posibles. A su vez, deseo expresarle nuestro mayor agradecimiento a Juan Francisco Fernández por su gran generosidad a la hora de buscar un hueco y su apretada agenda y poder descansar para estar hoy aquí con su caballo. Este Ginete de loma clásica y de origen consolvente llega desde el centro y puerto de Madrid, el fango anteriormente modense. Ha competido a nivel internacional, representando a España en campeonatos como el del mundo de caballos jóvenes que se celebran en Alemania, así como el diverso. Al frente del club se encuentra una directiva corta, tanto en su andadura como en número, y que desde que está en la gestión del club ha conseguido poner en funcionamiento la Escuela Municipal de Quitación durante tres meses consecutivos y con profesores cualificados, la organización del concurso nacional de loma batera, la organización del concurso territorial Indor de Enganches y la final de la Copa de Andalucía Indor de Enganches, que se realizará en las instalaciones que tiene el club durante el mes de noviembre. De igual manera, queremos aprovechar para solicitar a nuestro aparte aquí presente y por ende a nuestro ayuntamiento que nos ayude de la manera de lo posible a pelear las deficiencias que seguimos sufriendo desde el año 2019, que se inauguraron las instalaciones del club y que seguimos encontrando día a día en el trabajo de socios y de la escuela. Necesitaríamos sin sonar el déficit de agua para arragar la fiesta y toda la arboleda que rodea el entorno tan bello de nuestra dehesa, donde estamos ubicados y del cual somos copartícipes en la ciudad de los pies. Y una vista cubierta tan necesaria en esta nuestra zona, ya que climatológicamente hablando, tenemos más meses de frío que de calor, por la zona en la que nos encontramos. Esta cubierta nos ayudaría a darle salida a nuestros socios y alumnos en la formación, pudiéndose presentar estas competiciones sociales, comarcales, provinciales y nacionales y poder seguir diciendo que venimos y nos formamos en postulantes. A su vez, queremos invitarle a todos los presentes, tanto de nuestro pueblo como de la localidad de Adyacentes, a que vengan a nuestra serie, que visiten nuestra caseta y que disfruten de la programación que por parte de la directiva de Club se han organizado para todos estos días, tanto en el recinto especial como en la sede, desde el día 16 de septiembre. Por último, recordarles que estamos presenciando sin olma a uno de los animales más raros que existen. Todos los días han visto y van a seguir viendo el fruto de horas y días de trabajo. De un animal tan bello como el caballo es difícil no apasionarte. Son incluso fuertes de inspiración para escritores y poetas, ya que todo el que monta este animal se enamora de él, por lo que le animamos a todos los presentes a incorporarse a nuestra escuela municipal. Tenemos entre nosotros adeguados y ganaderos de gran prestigio, tanto nacional como internacional. Aunque la mala fama precede en todo lugar, que haremos desde aquí levantar una lanza a favor del mundo del caballo y de los caballistas que vivimos por ellos. Y para mostrar el espectáculo que ustedes están pidiendo ver hoy. ¿Qué feria organería de prestigio no tiene caballo? Un partido de caballo en suavez. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esto lo suscribe Francisco José Luis Moreno, presidente del público de Doce Blanco. Comenzó a rodar el balón en la liga de fútbol, tanto masculino como femenino. Comenzando por los chicos, el domingo en la mañana se enfrentaban a domicilio a la estrella de San Agustín. El Pozo Blanco dominó la primera parte, poniéndole mucha intensidad al juego y buscando hacer daño a su rival desde el primer momento, dejando las especulaciones. Ese dominio, sin embargo, no se tradujo de manera inmediata en ocasiones, pero sí en una sensación de peligro que tuvo su continuidad en las jugadas a balón parado. Volvió a ser injusto el fútbol con el Pozo Blanco. Un estrella prácticamente inédito se adelantó en el marcador en el minuto 32, gracias a un penalti transformado por Guti. Con ese resultado de 1-0 se llegó al descanso. Tras el mismo, el cuadro vallesano salió con la misma intensidad, lo que le permitió empatar la contienda en el minuto 53, gracias a gol de Zara. Pasó entonces el Pozo Blanco por sus peores minutos. No perdió, en cualquier caso, las ganas y la fe. Se rehizo el cuadro visitante y en una jugada donde demostró lo que venía haciendo durante todo el partido, no perder la fe, luchó un balón hasta el final, lo que permitió que Valentín pusiera el 1-2 definitivo. La verdad que llevábamos toda la semana preparando el partido con mucha ilusión, con mucho criterio. Lo que habíamos visto y hablado han sido capaces de interpretarlo en el campo y estaba convencido que si nosotros competíamos como lo han hecho los chavales y sacábamos el talento en zona de finalización, pues íbamos a hacer mucho daño como así ha sido. Un partido que se pone a pesar de ello cuesta arriba, lleva el dominio, el control del encuentro del club deportivo Pozo Blanco en esa primera parte y en una jugada desgraciada te llega el penalti y te hace el gol. ¿El equipo se ha repuesto? El equipo ha estado muy bien, ha salido muy metido en el partido, estábamos en campo contrario con ocasiones de gol en la primera parte. A lo mejor no muchas claras, pero sí situaciones de llegada en campo contrario, fuera de casa, eso no es fácil. Y bueno, en una faltita ahí que le pitó a Valentín en zona de campo propio del equipo contrario, sacaron en largo y bueno, pitó penalti. Pitó penalti, no lo sé, no lo sé, Ángel dice que le dio en el pecho, vosotros en la televisión, en la barriga, vosotros en la televisión lo habréis visto mejor, pero bueno, nosotros insistíamos en que es una decisión del árbitro que no podíamos hacer nada, el colegial lo ha visto así, le insistíamos a los chicos que siguieran compitiendo y bueno, en el descanso hemos intentado ajustar, decir que el equipo estaba bien, pero no nos valía con lo que habíamos hecho, teníamos que seguir intentándolo y bueno, hay prueba de ellos que remontar en este campo, ponerse por detrás y remontar, es muy complicado. Y por su parte, las chicas del Pozo Almenza se estrenaban en la categoría de segunda división nacional, quiso el azar de los bombos que se enfrentará también a otro equipo que se estrenaba en segunda nacional y curiosamente el equipo con el que se jugó los cuartos para subir precisamente a esa categoría, el puerto de la torre. Partido de ida y vuelta, una vuelta que estuvo a punto de costarle caro al Pozo Almenza. La primera parte fue del equipo local desbordándolo Bayjuani Torres por las bandas y creando una continua sensación de peligro. Eso sí, fueron de más a menos acusando el calor. Con todo el resultado al descanso 5 a 1 es lo suficientemente explícito. Tras el paso por vestuario llegó en un error el 5 a 2. A partir de ahí las locales perdieron la frescura de la primera parte. Los goles fueron cayendo del lado de las visitantes hasta un inquietante 5 a 4. En la recta final Juani Torres y Andrea culminaron el 8 a 4 final. Es complicado. Hemos tenido una buena primera parte en la que nosotros hemos tenido nuestras oportunidades. Hemos marcado cinco goles y yo creo que podían haber sido muchos más. Hemos tenido muchas más oportunidades. Hemos sido superiores a ellas. hemos tenido nuestras bazas eran esas y las hemos jugado y en la primera parte la verdad que nos ha salido. La segunda ha sido hemos entrado creyendo que éramos ya superiores que le íbamos a meter otras cinco y no en realidad ante ningún equipo hay que perderle la cara y nosotros le hemos perdido la cara. Hemos tenido algún fallo defensivo pero luego la verdad que el equipo se ha repuesto y hemos terminado ganando el partido bien. Tras el partido la jugadora hicieron un homenaje a Sorara Walls la que hasta hace muy poco ha sido la capitana de la ciudad. ¡Gracias! 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 Esperan cielos poco nubosados despejados temperaturas sin cambios o ligero ascenso viento flojo variables Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada El otoño cultural de Pozo Blanco tendrá nombres como Mercé o Concha Velasco en el Silof El jinete Juan Francisco Fernández Muñoz ha sido nombrado embajador de Pozo Blanco El paro vuelve a subir en Córdoba en el mes de agosto Arranca la liga en fútbol con victorias para el club deportivo Pozo Blanco y el pozo albense femenino Ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca Que pasen una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!